¡Buenos días a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy muy pinky, mirad cómo voy Ay, no se me ha visto el pantalón, bueno, da igual, ahora me lo enseñé Bueno, lo vais a ver Hoy es jueves, hoy toca femoral Bueno, más énfasis al femoral, aunque yo hago pierna, tres días por semana Doy más énfasis al cuadriceps los lunes, al femoral los jueves y al glúteo los sábados Así que, vamos a ello, vamos a darle caña Hoy, a ver, hoy cosas que tengo que hacer Principalmente, bueno, ya me habéis visto, he estado editando el vídeo de Joan que sacaré después He estado poniéndome al día con temas de asesorías y tal Para ver un poco lo que tengo que hacer hoy, que tengo que hacer algún plan nuevo Y también tengo revisiones, pero bueno, hoy creo que tengo menos revisiones, la verdad Iré viendo, pero es un poco raro últimamente como tengo las revisiones Porque como que se me han repartido muy bien a lo largo de la semana Entonces no tengo muchas, pero tengo muchos días Sinceramente no sé lo que prefiero, creo que lo prefiero así Porque me lo quito en, a lo mejor, tres horas a tope Dos, tres horas a tope, pero termino, ¿sabéis? O sea, no termino porque luego tengo que contestar más y todo esto Pero más o menos termino Y muchas veces la contesto como muy temprano del día En plan, a lo mejor después de comer justo que terminamos a las dos de la tarde igual Que ya sabéis que nosotros comemos pronto Porque venimos muy pronto aquí y todo esto Y entonces a lo mejor termino de contestar Y después por la noche, la gente que no me ha pasado la revisión A lo mejor se la paso, o ya se la paso el día siguiente Pero siempre contesto, etcétera Entonces bueno, cosas aparte de todo esto Vamos a entrenar, voy a enseñar mi entrenamiento Espero grabarme todos los ejercicios Se lo pediría a Joan para que no sea muy aburrido Y luego pues tengo que hacer revisiones, tengo que trabajar Y hoy tengo Paul Creo que, bueno, es que no sé como O sea, me tiene que escribir la chica Pero bueno, reservé como la clase de las 8 Así que voy a ver si todo va bien Y voy a las 8, luego la escribo Porque el otro día me escribió diciéndome Oye Marta, podemos cambiarlo tal Entonces, para saber un poco Porque como ahora empieza el verano Empieza a venir menos gente Por lo que me ha comentado Entonces a lo mejor pues las clases van cambiando Así que intentaré tener más o menos la parte de la tarde O sea, no muy tarde Pero intentaré tener un poco libre Para yo poder ajustarme un poco a la clase Que supongo que será a las 8 Pero bueno, igualmente por si acaso Así que nada, simplemente eso Nos vamos a poner a entrenar Hoy me duele un poco la tripa Así que me ha costado como más venir La verdad, no voy a mentir Y aparte de que tengo unas agujetas que me muero Ahora voy a enseñar los moratones que tengo del Paul del otro día Porque me han salido bastantes moratones Y bueno, vamos ahí No, no voy a mentir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, pues eso, estoy un poco plof, me duele un poco ¿Os acordáis de las hamburguesas de potro que el otro día decía Tío, yo creo que voy a intentar reutilizar las hamburguesas que Joan no ha tirado Porque es un desastre, no sé qué Bueno, pues me las estoy comiendo y yo creo que me están sentando mal Así que las voy a tirar, no voy a comérmela Es que esto se llama ser una ansias O sea, esto me pasa por no querer tirar la comida En fin, porque me da pena, tío, pero bueno Que seguramente que sea eso, bueno, no lo sé, en realidad También es que como estoy como ultra nerviosa últimamente En plan, me despierto por las noches un montón Me despierto antes de que suene el despertador Porque no sé si habéis visto que me he despertado como a las 6 y cuarto Así me he despertado Y me he dado un paseo ya a las 6 y media Porque es que no podía estar en la cama más También pasa que nos dormimos súper pronto Y al final, yo ya duermo Yo estoy de puta madre si durmo 7-8 horas Entonces, claro, duermo mis 7-8 horas Y yo ya no puedo mantenerme más tiempo en la cama Y me despierto súper pronto Pero me da rabia porque me gustaría seguir durmiendo más Principalmente por descansar del todo Porque, por ejemplo, ahora estoy cansada También es porque me duele la tripa y todo Pero bueno, por ejemplo, estos días me ha pasado lo mismo Y no he estado tan cansada Así que creo que lo que voy a hacer va a ser llegar a casa Y sin comer ni nada Porque todavía es pronto Me voy a echar en la cama y voy a ver si duermo un poco Y a ver si me despierto un poco mejor Porque no lo sé Sin ducharme ni nada Bueno, es que nada que no sepáis O sea, no me gusta el agua Es broma, me gusta ducharme Pero bueno, ya sabéis Que me la suda, de verdad Me voy a meter en la cama tal cual O sea, no, me voy a quitar la camiseta y eso Pero no me voy a duchar Además que me estoy hidratando el pelo Que habéis visto que me he echado como aceite Y quiero dejármelo un poco más rato De hecho, a lo mejor me lo dejo Hasta esta noche que me duche Según también, si me dice Patry, la chica de Paul Si de ahí entreno a las 7 o a las 8 Así que bueno, simplemente eso Voy a ponerme las zapatillas Voy a... A recoger todo Y nos vamos a casa Bueno, Peña Son las 5, creo Buena 5 y cuarto ¿Estáis un poco torcidos? Un momento Siempre estáis torcidos Así que no creo que os mareéis mucho ya Son las 5 y cuarto Está... Bueno, he llegado, como os he dicho Me he echado a la cama Pero no he dormido mucho Igual he dormido media hora como mucho No lo sé, la verdad, ¿eh? Ahora mismo ya dudo Pero bueno, he dormido un poco De esto que tienes un sueño un poco despierto Por cierto, ahora voy a contar una cosa que me pasó anoche Que increíble Entonces, he dormido Me he despertado He comido un poco Bueno, he comido Normal, como siempre Me he puesto a trabajar Me he puesto a trabajar aquí en el salón Porque como que hoy necesitaba tener espacio En plan, ¿sabéis qué? Mi escritorio, como me lo enseñé el otro día Es pequeño Y hoy como que necesitaba tener la cabeza un poco abierta Y tío, no sé qué me pasa Pero es que yo O sea, hoy estoy mala O me encuentro mal o algo Ha sonado la alarma O sea, el timbre Y me ha retumbado toda la cabeza y todo O sea, yo No sé Bueno Después Bueno, he estado trabajando He merendado un poco ahora también Y... Y nada más La verdad Me acabo de sentar un rato Y ahora lo que voy a hacer va a ser Eh... Es que no sé Me voy a duchar después Porque al final me voy a las siete a pol Entonces me voy a duchar después Pero me voy a asear un poco ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Pero me voy a lavar Un poco Un... Como le denominaba en Estados Unidos Un... Un... Un lavado polaco Bueno Eh... Nada más Simplemente eso Os quería enseñar Las... Ah, bueno Voy a decir lo que me ha pasado esta noche Primero Vale, mira Lo que me ha pasado esta noche Eh... Me he despertado A mear Como siempre Eh... Me despierto un montón Y he ido al baño Y he dicho Eh... Hostia O sea, no sé qué coño ha pasado ¿Vale? Porque es que no sabía Que me había pasado esto Hasta que no he visto un control de policía Había en la carretera Y cuando he visto un control de policía Me ha dado un flashback Y he dicho Hostia tío ¿Esta noche Había policía debajo de casa? O... O me lo he imaginado yo Y bueno El caso es que Ahora luego he reconstruido un poco la historia Y después Ha venido Héctor Y nos ha dicho Oye que ha pasado esta noche en vuestra calle y tal Y nos ha enseñado unas historias De una vecina nuestra Que salía grabándolo Y era un pavo Liando la que flipas aquí En... En la calle Y la policía Eh... Reduciéndole tal El pavo gritando un montón Sin camiseta Pero gritando en plan ¡Aaah! Y la policía Reduciéndole tal Y flipando En plan Y yo he visto todo eso En camisón En la terraza A saber que hora era Porque tampoco he mirado la hora Con los tapones puestos O sea Imaginar como gritaba el pavo Y me he metido para dentro Y me he vuelto a dormir O sea Literal Y esta Hoy cuando he visto el control de policía Le he dicho A Joan cuando he llegado a la nave Tío Joan Creo que hoy ha pasado algo tal Debajo de casa Pero no me acuerdo bien Pero creo que había un pavo reducido En la carretera O sea En la calle Sin camiseta Gritando un montón La policía Pero un montón de coches tal Y ahora ha llegado esto Y cuando nos ha preguntado Ha dicho Hostia tío Que no me lo he inventado En plan que no lo he soñado Porque Joan ha dicho Ah Lo habrás soñado Y yo pues igual lo he soñado Pues no No lo he soñado Estoy súper contenta No me lo he inventado Así que bueno Nada Solamente era eso Pero es divertido Está guay Bueno Os voy a enseñar los cardenales Que tengo Y me voy a dar Me voy a hacer una Una ducha polaca Mirad A ver Es que os enseñé ayer Por Por Instagram ya Pero ya están Un poquito más oscuros Aquí en el polio Sabéis que por la entrepierna Por donde más se agarra Ah por cierto Tengo que cargar la cámara Ok Un cardenal aquí Otro aquí Tengo otro en el empeine Pero no se ve mucho Tengo otro aquí Esto que no se ve Pero esto está como Amoratado Solamente que no me ha salido Negro Pero si voy hoy Ya veas Tengo aquí otro Aquí otro Que se está poniendo Bastante oscuro Aquí otro Y no se que más Creo que por aquí detrás De las colpas También tengo Así que nada Esa es la historia del pol La verdad En el pol Duele mucho La piel Muchísimo De hecho Una anécdota Es que cuando Entrenaba yo antes Y empecé Sobre todo O sea cuando empiezas Es cuando más Moratones te salen Después ya no te salen Ni te duele tanto ¿Vale? O sea si que tienes Como un ligero dolor Por así decirlo Pero no te duele ya tanto Pero cuando empiezas Es horrible Y a mi Me daba muchísimo Peneza volver a hacerme Tanto daño Y que doliera tanto La piel y todo Pero me está encantando Bueno Una anécdota Tengo que agarrar la cámara Ya me cayó Es que cuando Empecé en el pol La vez esta que empecé En una escuela Allá en Madrid y tal Me llené de moratones Pero brutal En plan Estaba con muchísimos moratones Muchísimos Tenía las piernas reventadas Es que encima Como que me dio por ir Un montón Un montón Y tenía las piernas Reventadísimas Encima Pues eso Estaba muchísimo Flaquita Tal Y tenía como moratones Que me ocupaba mucho el cuerpo Y me acuerdo que tuve una revisión De lunares del cuerpo Del palo Pues te hacen quedarte En ropa interior Y te miran los lunares Que tienes por todo el cuerpo Porque yo tengo muchos Y me hacían revisiones Que debería de seguir yendo al médico Para que me hicieran revisiones De los lunares Sí Que dejéis de ir Porque me daba pereza También Que debería de ir También Bueno da igual Eso es otra cosa El caso es que cuando me quité Me quedé en ropa interior Y claro Todo moratones En plan Eran súper turbios Los moratones En plan Por aquí Por los brazos Por las piernas Por la entrepierna Eh O sea Era un puto cuadro Y cuando me vio El médico me dijo ¿Qué coño te está pasando? En plan Oye ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? Y yo No es que hago un deporte Tal Y el pavo ¿Cómo? Y yo enseñándole un vídeo Ahí No es que hago esto Y el tío flipando Diciendo ¿Y te haces eso? En plan Es que estoy flipando En plan Me decía ¿Pero te haces ese daño? Y yo Sí Sí Y es increíble Y queda muy bonito Pero por dentro Estás sufriendo muchísimo Así que bueno Nada Que ya me callo Voy a ducharme No voy a duchar Voy a hacer el lavado Soco Polaco Finlandés Y Y ahora os cuento un poco Si me grabo en pol Os lo saco Tengo muchísimo sueño Por eso estoy así Es que hoy me encuentro Un poco regular No se me ha enfocado ¿No? Tío No puede ser Bueno No es Lo saco No 난 En No 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 ¡Suscríbete! 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 alcohol para limpiar la barra y que te quedes pegada bien y que no te hagas más daño del que ya te haces y hay que limpiar la barra con un pañito y con un poco de alcohol o vinagre de limpieza que utilizaban ellos pero que a mi me gusta más el alcohol porque el vinagre me da, el olor es horrible y el alcohol también, muchas veces me lo he hecho por el cuerpo para quedarme pegada y que se me sequen las zonas porque si sudas, obviamente es peor y te caes, como me pasa a mi entonces esto, o te secas con el trapo este o te secas con otra toalla que tienes que tener, obviamente, y luego que más llevo aquí, ah mirad, por ejemplo, esto es esto es una resina que tengo aquí, que no he usado en mi vida la verdad, tengo alguna goma del pelo etcétera, pero esto es lo que llevo en el neceser y obviamente, pues en la mochila que llevo llevo una botella de agua y mi neceser de cositas de cositas de arregla que estas cosas pues esto, toda la mujer debe llevar este neceser mi madre me lo enseñó de pequeña y desde entonces nunca me falta un neceser de esos en cada mochila entonces, bueno, simplemente era para comentaros eso y que hay que llevar para pol pues obviamente pantalones cortos y top porque te tienes que quedar pegada a la barra al contrario que, por ejemplo, en aro y telas que tienes que llevar manga larga y mallas largas bueno, en el aro no sé si tienes que llevar manga larga pero en las telas creo que sí porque quema muchísimo y te puedes hacer daño al igual que yo cuando hice palo chino el palo chino es igual que una barra de pol pero tiene como si fuera antideslizante la barra y eso tienes que llevar ropa larga para no quemarte entero el cuerpo porque te quemas o sea, yo cuando hice la actuación esta del hormiguero me quemé entera el cuerpo así que bueno, solamente os quería comentar eso pero porque me habéis preguntado un montón y digo, pues a lo mejor les interesa y ya está que otra cosa voy a grabar ahora el vídeo de la menorrea cuando coma después de comer voy a grabar el vídeo de la menorrea que me lo habéis pedido bastante, bastante por Instagram y por aquí por Youtube así que súper contenta me pondré ahora, lo voy a guionizar un poco para que no se me escape ningún tema y me grabaré ahora el vídeo de la menorrea y también os lo subo esta semana y bueno, espero que os haya gustado el vídeo perdón por no haber subido nada pero no he tenido nada de ganas con el tema de lo del hombro estos días así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo un beso enorme prometo volver más fuerte prometo recuperarme pronto, por favor y nada, un beso enorme mandarme fuerzas y gracias por verme